Muchas gracias, saludo a todos los presentes con mucho gusto, a todos los miembros de este distinguido presidium, los saludo con mucho gusto de ver tantas caras conocidas, pero sobre todo tantas caras comprometidas con México y en especial a mi compañera senadora Xochitl Gálvez, le agradezco la invitación a participar en este foro y la felicito por el compromiso inquebrantable siempre por la salud de los mexicanos y por su decisión y su convicción de luchar juntos, de encontrar las coincidencias siempre entre quienes pensamos distintos para un mejor futuro para México. Muchas gracias, senadora, por tu invitación. Cada asociación aquí presente es un eslabón fundamental en la cadena de salud de nuestra nación y es a través de su labor diaria que podemos enfrentar los desafíos que se nos presentan en este sector que cada vez parecieron ser mayores. Quienes estamos aquí es porque creemos en esa sociedad civil, esa sociedad civil que se ha visto menospreciada, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella y sabemos que solamente con su ayuda es como podemos crear las políticas públicas necesarias para salir adelante. Viniendo yo misma desde hace 15 años de la sociedad civil, donde he tenido el privilegio de compartir la causa de la lucha contra el cáncer, es que he sido testigo de que sólo mediante la mancuerna con la sociedad civil, con los privados, con los públicos, es como podemos hacer las grandes políticas públicas, es como vamos a poder seguir luchando contra el cáncer, es como pudimos presentar la Ley General de Cáncer en el Senado, es como vamos a luchar para cortar los tiempos entre diagnóstico y tratamiento, en tener más recursos y mejores políticas para la prevención, en mayor inversión para la investigación, en la formación de doctores en donde desde el tronco común tengan la materia de oncología y puedan detectar los tumores a tiempo, en darle facilidades y oportunidades no sólo a los pacientes, sino también a sus familias, porque sabemos de la importancia del acompañamiento en esta enfermedad, porque no sólo es un golpe económico el que recibe el paciente, sino también emocional, ellos y su familia. Y ahí tenemos que estar nosotros como legisladores, como gobierno, como sociedad, presentes en estas causas. Y es por eso que a mí me da mucho gusto el día de hoy estar aquí presentando a la sociedad civil que está representada por FUCAM en María Luisa Guisa el día de hoy, una gran fundación en la lucha contra el cáncer de mama, la fundación Reconstruyendo Sueños con Giovanni y Betty, en donde literalmente se construyen sueños a través de la recuperación física y emocional de las pacientes que han sido marcadas por el cáncer. La Casa de la Amistad para niños con cáncer de Viviana Guillemot, que atiende a estos menores con cáncer y que con valentía y amor les están brindando un apoyo integral en esta lucha. Y a la representación de jóvenes de la Sociedad de Alumnos del TEC de Monterrey, a Emma Borroyo, que está promoviendo la salud juvenil y que está poniendo y visualizando esta lucha por la inclusión social y deportiva en las personas con discapacidad. Yo me siento muy orgullosa de dar esta introducción. Bienvenidos a todos y queremos escucharlos. Gracias.